Una vez más, y de hace rato que no venía a saludar a mis amigos de Autoescala, que están en la esquina que domina Federalismo y Circunvalación, aquí en Guadalajara, Jalisco, la casa, el hogar de los mejores autos de todo el occidente del país Bueno y déjenme decirles por qué es esta situación, bueno ellos tienen seminuevos que están increíblemente bien cuidados Pero tienen un área muy especial, el área de los autos clásicos Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplares que están de miedo Pues aquí a Autoescala Classic, en la esquina que domina Vamos a entrar a este lugar que es como la galería especial de juguetes increíbles Pues tenemos dos ejemplares únicos y les voy a explicar por qué Bueno, ahorita vamos contigo nene, porque este es un auto que a mí me encanta Porque es el Casamustanx y ahorita les voy a explicar por qué Vamos primero con este que es el GTS Sport Es un GTS Esta era la versión más deportiva que había del Valiant Y que en su momento robaba miradas, creaba añoranzas Una de las cosas que tiene este auto es que es automático Y lo que estaba viendo es que en la factura, que es por cierto original únicamente con dos dueños Marca GTS original, este es modelo 1969 Y en el 69 traer un Dodge GTS era otro rollo En ese momento todavía en México se podía vender Plymouth, Chrysler, Dodge Tenía una alta presencia esta marca Y tenía un sinnúmero de variedad de vehículos Este en la versión de Chrysler, pues era el Valiant En este, pues es el GTS Y compartieron algunos elementos, sin embargo en el Valiant siempre salió de 6 cilindros Pero en este Ya traían una máquina muy poderosa La banca corrida Con un posabrazo en medio Fácilmente atrás podían caber 3 pasajeros Vamos a verla con detalle Sin el posto ¿Qué te parece esto? Pues es un auto de 1969 Estamos hablando Que ya cumplió casi 43 años No, casi 53 años Qué cosa tan hermosa Es el GT Sport De ahí su Su Identificativo de GTS Era el Gran Turismo Sport Porque tenía Los neumáticos anchos La transmisión automática Motor de 8 cilindros 270 caballos de fuerza El cofre Tenía esta Modificación de aquí No era normal Casi todos Normales de los como el Valiant Pues era liso Las franjas de Rally Pues si tú estás buscando Algo de Mopar De los 60-70 Este es el auto En Estados Unidos Las cifras que están alcanzando Este tipo de autos Es una locura Este es original Es un GTS original Y tenemos aquí por un lado Este es un Valiant Duster De la Cryler Sin embargo Como todos los fanáticos de Mopar Quisieron mostrarlo Como un Super V Trae la consola del medio El tono Deportivo Trae algunos elementos De Super V Sin embargo Te soy sincero A pesar de que trae El tablero La consola Los asientos Los emblemas De un Super V Pues trae En sí Es un En realidad Es un Valiant Duster Y bueno Pues por el GTS Que es original Van a pedir 395 mil pesos Es solamente Dos dueños El modelo 69 Y en el caso De este Homenaje A Super V 265 mil pesos Este también Es factura original Miren las franjas De aquí atrás Que hermoso Le pusieron Un emblema De RT Y bueno Si tú quieres Un vehículo Con mucho poder Que en su momento Siempre trajo Mayor caballaje Que el Mustang Bueno pues este Es el auto Si este auto Fuera original Super V Estaríamos tocando Cifras de 450 Por ahí más o menos Pero no Por este nada más Van a pedir 265 mil pesos Yo quería mostrártelo Para que te dieras Cuenta de sus condiciones Interiores La tapicería En perfecto Estado Emblemas De Super V Ahí está Pues bien ¿Qué te parecieron Este par de Ejemplares Hermosos? Yo te pido Que te suscribas Que me dejes Dicho en la caja De comentarios ¿Qué te parecieron Este par de Ejemplares? Y me dejes Dicho ¿Cuál Prefieres tú? ¿El GTS Original? ¿O el homenaje Al Super V? Por cierto Les quiero recordar Que estos autos Están en Guadalajara En El templo De los Autos más hermosos Del occidente De México En la escala Autos En la esquina Que domina Federalismo Y circunvalación Nos vemos Nos vemos Autos más hermoso